Música Recibe un super milagro el día de hoy. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23 Por favor, para que esta oración sea más efectiva, búscate un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y escuchar con mucha atención. Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu presencia en mi vida. Y por favor, cúmpleme este super milagro que sabes que preciso. Solo necesito una situación estable, donde pueda desarrollar mi vida con confianza y sin mayores problemas, para dedicarte más tiempo. Confío en que me escucharás y me guiarás por el camino que debo seguir. Las adversidades que me pone la vida, a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza. Solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. Te ruego, no me abandones jamás, porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Dame tu protección. No quites tu mirada de mí. Que el enemigo no aceche mi alma, mi hogar, mi vida y las malas personas no toquen mi puerta. Revísteme de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Haz que sepa perdonar como lo haces tú, Señor, perdonando nuestros pecados. Pero sobre todo, dame esa caridad, esa generosidad, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en el nombre del Señor Jesús. Por quien sean dadas gracias a ti, Dios, Padre y Señor nuestro. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Darme la fuerza y voluntad. Te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí. Porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Confío en ti, siempre confiaré en ti. Porque tú quieres lo mejor para mí. Y, aunque me sienta débil y perdido, sé que tú estás conmigo, dándome el auxilio que necesito. No dejes que me rinda ni me desespere. Guía mis pasos, ilumina mis acciones y aclara mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida. Sé bondadoso conmigo. Dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Señor, hoy necesito un super milagro. Por eso acudo a ti, porque sé que eres todopoderoso, que el que está contigo no tiene pérdida alguna. Sé que confiando plenamente en ti, poniendo toda mi fe en ti, tú me escucharás y me ayudarás a resolver esta situación que me quita la tranquilidad. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro Padre Todopoderoso. Acelera mi paso, Señor, para que encuentre la dicha, que hoy vea tu gracia sobre mí y me permita subir un nuevo escalón en mi crecimiento espiritual. Abre mis caminos, para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte la salud, tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero, la fortuna y el éxito. Tú, que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que más me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica, abre las puertas que están cerradas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja de mí lo que me impide que no avance y sea feliz, y ayúdame a salir de todo lo que me agobia y oprime. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. Porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón, hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste, para vivir una vida digna y próspera. Te pido, Señor, que me colmes de energía y oportunidades, para lograr cada una de las metas que me proponga. Cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón. Que nunca faltan los bienes y riquezas en nuestra casa. Gracias a ti, Dios, protégenos, purifícanos, orientanos, condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades. Sana nuestras angustias y enfermedades. Señor, hoy te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo. También, gracias por mis enemigos, te pido que a ellos les enseñes que el perdón es un acto de amor para uno mismo. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Gracias, Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti, porque tú todo lo puedes. Gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Por favor, manténme siempre seguro, aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los enemigos y de las tentaciones. Pues yo estoy dispuesto, dispuesta a dar todo de mí, para poder ser útil a ti y a tu obra. Gracias por escucharme, Padre amoroso, y sé que hoy será un día lleno de bendiciones. Gracias por tanto, te quiero de corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta ayuda. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.